hola qué tal bienvenidos una vez más a EkaSatino channel el día de hoy estamos visitando una finca de café por aquí por la zona de cuatepec aquí podemos ver los los granos de café verdad ahí se ven miren qué bonitos están y bueno es diciembre diciembre mes de diciembre pues ya pronto va a ser la pizca de hecho pudimos ver gente que andaba piscando pero miren lo que quiero lo que quiero enseñarles es cómo se ve una mata de café yo tampoco la había visto antes la primera vez está bien duro pensé que iba a estar aguadito y bueno aquí podemos ver que hay diferentes tipos de matas algo que me llamó la atención bueno cada mata si pueden ver miren este es completamente diferente en donde da la fruta cada rama está tupida de granos de café esa por ejemplo está está escondida está más expuesta pero lo que me llama mucho la atención son estas matas de plátano miren normalmente la mata de plátano tienen el racismo guindado hacia abajo pero esa tiene el racimo hacia arriba eso yo en lo personal nunca lo había visto y si son plátanos ya pregunté aquí me dicen que se llama plátano tuna esa es la variedad pero lo chistoso es que va hacia arriba entonces hay diferentes variedades de café pero a mí lo que me interesa bastante es él es la mata de plátano que yo nunca había visto en mi vida y va hacia arriba si ya la conocen ustedes la variedad de esta plátano tuna comenten dejen su comento y bueno aquí vamos a ver y aquí nos vamos a trasladar a la otra variedad de esta variedad se llama salchimo viene a ser uno de los cafés más grandes y de un tamaño no redondito alargadito los que puedan y quieran pasar a ver los granos de café pues adelante y esta es la herramienta que utilizamos en este momento para tener las dos manos libres y poder extraer las semillas que ya estén en la y y desde el lado y nuestro y y lo que hacemos es tomar la parte del centro y seleccionando los granos que ya están completamente maduros color cerezo y y y y y ustedes creen que así en estas condiciones el café sea amargo o ácido o dulce 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 ¿quienes lo han probado? no 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 ¿quienes se atrevarían a probarlo en estas condiciones? a ver echame uno sí pásame cuá пошir ¿que que este lleno? ¿hay baño cerca o? mande ¿hay baño cerca porque ya no? no está esta no hay que pelarlo tantito? si claro y nada más vamos a ahorita le paso a las personas Se le va a quitar la cascarita roja Y lo podemos Pues es que mencionaste hace rato Que una de las capitas era dulce Era el azúcar ¿Sabe a café? No Ni huele a café No Ya, pruébala Una frutita dulce El crema es negrita No, que no se sabe Este brillecito Lecho ni sabe No, no No, no No, no No, no No, no Pruebenlo A ver, ¿me puede? Gracias Muchas gracias ¿Se acogió? No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que se llama? En aquel tiempo, por eso vemos muchas haciendas de extranjeros o gastos de haciendas antiguos, porque el presidente de aquel entonces permitió mucho que vinieran extranjeros de nuestro país para avanzar, para tener la tecnología. Fue uno de los aciertos que tuvo él. Dentro del recorrido que vamos a dar dentro del beneficio, vamos a encontrar macinarias que no son de nuestro país, muy, muy antiguos, ya que sí nos ayudó en nuestra parte. De ahí para acá, después de la pura revolución, bueno, se empezaron a recuperar muchos, se les empezó a recuperar animales de extranjeros. ¿Puede que pasa el tren? Sí, sí, sí. Todos los días pasan, recargaríamos entre esta, decía, la una de las calles así. ¿Ya se pasa por Veracruz? Solo de Veracruz es una de las calles así. ¿También lo trae viniendo para allá? Sí. Ah, pues para acá. Aquí se han utilizado, bueno, para preguntar. Ahí donde les mostré la floración y esto, dice que una planta de café podía llegar hasta vivir medio siglo, 50 y 60 años, que eran las especies originales. Ahorita estas plantas llegan a vivir de 18 a 20, 22 años máximo, la mitad de la existencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Cambios climáticos, contaminación y muchas veces lo que nosotros le agregamos a las plantas. Un fertilizante, para poder acelerar su producción, le arrancamos más producción y menos tiempo, pero también le quitamos tiempo de vida a las plantas. Aquí hay una separación de un metro de cada planta, por dos de distancia, tienen su sana distancia. ¿Y saben cuándo ya hay que cambiar la planta? Una planta empieza a perder producción y es el momento de cambiarla, algunas llegan a vivir más tiempo. Les señalé de los granos, a ver quién ha sido observador cuando les dije que los granos eran alargados, aquí ya son redondos, es otra variedad. Costa Rica 95. ¿Se adivinan de dónde viene y en qué año? Costa Rica 95. Costa Rica 95. Si son diferentes. Si son diferentes. Si son diferentes. Si son diferentes. Y los mismos tampoco. Y los vamos a dejar que los voy a continuar. Claro. Y las hojas, si podemos ver también son, esos son los efectos de las mutaciones que se van realizando. Ahora, otra, ¿dónde lo han preguntado? Cuando me preguntan, ¿los árboles son necesarios en esta región? Si. Hay unos motivos muy, muy, muy importantes. Pues estamos, este. Son las madres, ¿no? Pues poniendo un granito de arena con el medio ambiente. Ya no vamos a tumbar más árboles. ¿Si? Es una otra para aclimatizar la zona. Ustedes se dan cuenta cuando nos paramos allá el sol, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes ahorita? No. Sí. Entonces las plantas, entonces cuando andas trabajando, andas a mantenimiento en el campo, ellas vuelan y se pegan en la tela, en la tela. Entonces haces un equilibrio dentro del campo. Todo tiene que ver. No las quita las arañas, ahí las dejas. Sí, porque son las arañas. Más delgadito, ¿no? Mira la punta, como si fuera un limón. Sí. Es diferente, mira. Salen unos muy, muy, muy marcados. Sí, ¿ok? Sí. Sí. Sí, sí es diferente al otro. Una puntita. O sea, la porción no costa. Sí. 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 tearingups de estas plantas. Esos procentos de tantas plantas no Andas son de mutación natural a 10, 12 especies se polinizan, y pues tiene una reacción diferente. Y cuántos años vive Dura diferente es esta, algo ver diferencia? Que es más alta. Más alta, sí es una. Más alta, sí es una. Más alta. Más chiquito? Éx, es otra, podemos ver que todas tienen una varita, una ramita del tronco, hacia acá. Ésta, se ramifica, mira. En las partes de abajo empiezan ya a salir las pulsiones. esto es lo que notamos de esta variedad lo podrían decir y cambio el sabor hay un mínimo de cambio todos son descendientes de arábicos hay un mínimo de cambio pero nosotros para nosotros va a ser muy difícil detectarlo ya que nuestro paladar nuestras percepciones muchas veces las vamos desplastando nosotros nacemos con 10.000 percepciones de sabor de aroma crecemos y los aumentamos a 25.000 dentro llegamos a ese límite y empezamos nosotros mismos